¿Cómo? ¿Qué es ese insulto? Bernardo Ordoñez tenemos acá en la oficina de Pasco tomándose unos ricos mates, los mates poderosos. Berna, hoy jugás dobles con tu compañero Mariano Barbier y te enfrentás con la dupla conformada por Fusco y Castaño, una pareja dura. ¿Cómo llegan, Berna, para este partido? Con confianza, a pesar de que levantamos un partido bastante difícil el primero que tuvimos. No es la pareja que vamos a tener hoy, sabemos que es mucho más difícil. Pero bueno, es jugarnos tu juego y tratar de volverlo loco a nosotros. ¿Cómo te llevas con Mariano como dupla? ¿Se llevan bien? ¿Se entienden? A pesar de la primera vez que jugamos, al principio, en el primer set, como que no nos entendíamos un poco, pero después empezamos a manejarnos mejor y todo. No, no, bueno, estamos todos bien de fondo, él a veces va a bolear y va bien, así que bastante, bastante. Bueno, Berna, en singles también venís a pleno. Sí, 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 luchando. Llegó uno de los rivales, Mati Castaño. Contra él jugás y llegó Fusco el otro. Esto se está yendo. A Renzo no puedo perder. Renzo no puede perder. Bueno, chicos, cerramos la nota acá. Bernardo, mucha suerte para el partido de hoy. ¿A quién le querés mandar saludos? A toda la familia, a mis compañeros de laburo, a Pablito, vos, a todos, a Lele. Lele que está laburando, Renzo laburando. Listo, Berna, buen partido. Gracias.